Más que ritos y topas Nuestros besos son como una bronca De tanto medir las palabras Renunciamos a nuestra llama Y encontramos el arte Como aire que nos reba Pasión por el tiempo Clamor por el riesgo Audacia del juego Récord no violento Y entre vuelos y vientos Sentimientos adversos Nos levantamos del suelo Con arena en las entrañas Antimentes cuadradas Ignoramos todas sus patrallas Ante el circo y la farsa Respondemos con mal venga Pasión por el tiempo Clamor por el riesgo Audacia del juego Récord no violento Un don sesgo Resuelve si el dolor es peor que el miedo Resuelve si el miedo es peor que el remedio Efectos de verdad Acorrala en el criterio Peño no real Sin renunciarse al infierno Más que ritos y topas Nuestros besos son como una bronca De tanto medir las palabras Denunciamos a nuestra llama Y encontramos el arte Como aire que nos reba Pasión por el tiempo Clamor por el riesgo Audacia del juego Récord no violento Resuelve si el dolor es peor que el miedo Resuelve si el miedo es peor que el remedio Efectos de verdad Resuelve si el dolor es peor que el miedo Resuelve si el dolor es peor que el miedo ¡Soy el infierno es peor que el remedio! ¡Es peor el remedio! ¡Suéltate para tu valor en el criterio! ¿Cuál es tu criterio? ¡Sueño no real si renuncias al infierno! ¡Sueño no real llenando al infierno! ¡Ole tu infierno el sueño no real!